¡Cumbia caballero! ¡Cumbia caballero! Preocupada porque a mi negrita Algo le pasaba, no sabía que hacer Fui a ver al doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba se ponía de pala Yo me daba vuelito y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo amigo mío No te preocupes más y explica lo que dijo Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije Mi querido doctor, yo soy un hombre bueno Me va a denunciar, usted no tenga miedo Venga, hágame caso, váyase tranquilo Que esto va a pasar, cuando llegué a mi casa Ya había oscurecido y ya estaba acostada Entonces aproveché, me saca despacito Y le dije, negrale Entonces le expliqué lo que dijo el loco Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y vi que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y vi que le gustó Jundia, caballero Échale